¿Iniciamos sin público? Y por lo menos tiene que haber uno, esperamos cinco minutos a ver si viene alguien, ¿no? Bueno, a la nada, a Nui le damos la charla. No sé, quizás a Nui nos puede decir cómo es, porque por ahí hay que esperar, no sé, por decir, cinco o diez minutos y si no se arranca para que quede grabada, ¿no? Estamos en el aire, dice. Ah, bueno. Arrancá, Bea, me parece. Bueno, buenas tardes, aquí estamos en un día ventoso, muy ventoso. Les queremos comentar algunas cosas acerca del Parque Nacional La Huelhuapi. Quienes vamos a dar esta charla somos la ingeniera agrónoma Adriana Sabrido, la profesora de interpretación Valeria Cos, yo que soy profesora de ciencias naturales Beatriz Dávila, y bueno, vamos a dar esta charla por este sistema, extrañando la presencia del público de manera presencial. Vale, no sé si querés contarnos cómo va a ser la modalidad de la charla. Sí, gracias Bea, disculpenme que no se activa el video en la cámara en mi compu, así que voy a estar así en el anonimato. Bueno, gracias Bea, y sí, la charla va a durar unos 45-50 minutos, la idea es que si alguno tiene alguna duda o alguna cosa que quiera comentar, lo puede hacer a través del chat, y Adriana va a ir tomando nota de eso, entonces cuando terminemos toda la presentación se van a ir respondiendo las consultas. Bueno, Adri, si te parece comenzamos con la primera, bueno, acá en esta imagen que tenemos, que está el logo de este parque nacional, lo que tiene de común la institución es que todos los parques nacionales tenemos un logo circular en donde se encuentran reflejados generalmente mensajes de interés de conservación, ¿no?, en cada uno de los parques. En este caso tenemos el huillín, que es el emblema de este parque, en el ambiente en donde desarrolla su vida, que es en el ambiente acuático próximo a los bosques patagónicos, y atrás tenemos la imagen del tronado, o sea que sería algo que identifica a este parque nacional. Si algún día tienen un poquito de tiempo y entran en la página del parque, van a encontrar que va variando de parque a parque. Si pasamos a la próxima, los tiempos están un poco retrasados, hay un delay entre mi señal y la de Adriana. Bueno, esta imagen, en realidad lo que es para refrescarnos un poco la memoria de hombres que han estado relacionados con la creación del parque. El primero que ustedes ven en esa imagen más oscura es Francisco Pascasio Moreno, como mucha gente cree, no tiene como nombre de pila Perito Moreno, sino es Francisco Pascasio. Él fue un naturalista en finales del siglo XIX, que es el primer hombre blanco que llega desde la zona de Buenos Aires hacia la Patagonia. Es decir, que él se adentra en un territorio que todavía el hombre blanco no había circulado desde Buenos Aires. Habían venido, pero desde el lado chileno, distintos contingentes, jesuitas, gente del ejército, pero no en calidad de expedicionario como lo hizo Moreno. Pasaron los años, hizo un par de viajes y cuando ya era un hombre mayor, el Estado Nacional no le paga en su función de perito, pero sí le da como perito en límite, no había hecho esa aclaración. Es decir, cuando tuvimos que delimitar la Patagonia entre Chile y la Argentina, por el lado argentino, Moreno cumplió la función de perito y por el lado chileno hubo otro perito y no me acuerdo en este momento el nombre, pero bueno, quien dirimió la situación fue el arbitraje inglés, un señor Holdich de apellido. Entonces, en esa función no le pagaron. Con los años, el Estado Nacional le dona en reconocimiento tierras, que él a su vez las vuelve a donar al Estado Nacional para la creación de un parque nacional. Fue el 6 de noviembre de 1903 que él hace la carta de donación las tierras están en, si ustedes se fijan ahí en el mapa a la izquierda, este semicírculo, que es lo que hoy es Puerto Blés, ese es el área de donación, que es el núcleo fundacional del Parque Nacional. Primero fue el Parque Nacional del Sud y después, con la ley creada por este bustillo, se llama Parque Nacional Nahuel Huapi en la década del 30. Hablando de bustillo, quien genera la ley es Ezequiel, que es el que está en la imagen del medio abajo, es el abogado que genera la institución y genera la ley. O sea que son, es el pilar relacionado con la formalidad institucional de la administración de parques nacionales. Y arriba a la derecha está su hermano bustillo también, que es Ezequiel. ¿Yo qué dije? ¿Alejandro o Ezequiel? Chicas, ¿me corrigen? Ezequiel. Ah, este, no. El arquitecto es Alejandro Bustillo. Alejandro Bustillo. el de abajo, claro. El del medio y él, el de arriba a la derecha es Alejandro. Claro. Alejandro es el arquitecto que da su impronta a un estilo que nos define internacionalmente, que es la combinación de piedra, madera y tejuela de Alers en aquel momento, en la década del 30, y es el creador de, bueno, de las imágenes que nos caracterizan en la zona patagónica de la administración de parques nacionales. Creó las seccionales, creó la intendencia del parque, fue quien diseñó la capilla San Eduardo, es decir, una serie, obviamente el Hotel Yao Yao, una serie de emblemas arquitectónicos que son como la carta de presentación que hoy nos identifican a nivel internacional y nacional, ¿no? Bueno, esto es para contarles un poquito, hay otros hombres más contemporáneos que ellos, pero en otra oportunidad se los vamos a contar, o sea que esto sería para hablar de los antecedentes importantes con nombre y apellido. ¿Podemos pasar a la próxima, Adri? Sí. Bueno, la República Argentina junto con muchos otros países suscribimos a una organización internacional como si fuera la UNESCO o la Organización Mundial de la Salud en donde la UISN nos comprometeremos a garantizarle en las próximas generaciones que aproximadamente el 10% del territorio va a ser conservado como área protegida a los fines de proteger ecosistemas nativos típicos de esta zona del continente que están en buen estado de conservación. Desde que yo entré a trabajar en parques cuando yo entré había 23 áreas protegidas hoy si ustedes ven acá en el listado tenemos 49 y estamos en el orden de los 17 millones y medio de hectáreas conservadas. Los primeros parques de este país generalmente fueron en el sur de la República Argentina alguna vez leí como una estrategia de afianzamiento territorial esta institución ha cumplido un rol importante en afianzar los límites de este país estamos hablando de la década del 30 30 40 que no parece pero bueno en aquel momento era una estrategia nacional ¿no? este sentar precedentes la presencia institucional fueron las fueron las herramientas que el Estado Nacional este ha tenido además de la presencia de los ciudadanos ir conformando y poniendo las instituciones que nos definían acá están el listado en general de todas las áreas divididas por este por grupo por grandes regiones la zona noroeste norte centro este bueno y así están distribuidos si ustedes ven todos los parques algunas áreas están poco representadas es como si ustedes ven en el mapa la parte central eso tiene que ver con el temprano desarrollo agrícola ganadera que ha tenido este país entonces el Estado Nacional ahí bueno los pastizales están poco representados porque en gran mayoría son la frontera agrícola ganadera que tenemos pero bueno el el resto de los ecosistemas están bastante representados ¿podemos pasar a la próxima Adri? sí bueno acá este es un mapa complejo que generalmente no mucha gente lo entiende lo ponemos así como para mostrarles por un lado los límites que es importante saber cuáles son no mucha gente en San Carlos de Bariloche los tiene incorporados básicamente los podemos los voy a nombrar al oeste es a través es el límite internacional con con Chile hasta ahí llega al parque nacional al este tenemos lo que sería el sudeste uno de los límites es el río Villegas lo que sería el noreste es el río Limay hacia el norte es una línea imaginaria con el parque nacional Lanín y al sur el río Manso es el límite el límite sur del parque es decir que cuando uno va hacia el oeste por la ruta por la calle de tierra lo que si vamos hacia el oeste lo que está del otro lado en la margen norte del río es el parque nacional y uno circula por el territorio de la provincia de Río Negro otra de las cosas que vemos en este mapa son los ambientes las ecoregiones que hay en este parque que se las voy a mencionar brevemente miren en blanquito como islas es el alto andino los dos colores verdes que están hacia lo que sería el este verde claro y un poco perdón hacia el oeste verde claro y hacia el este verde oscuro es el bosque andino patagónico y muy a la derecha amarillo un poco más claro es la estepa Adri si querés pasar al próximo ya viene la imagen viene volando este ahí está ahí viene ahí bueno Adri 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 les va a comentar cuáles son las categorías de conservación que hay en este parque gracias gracias Bea bueno en este parque nacional existen categorías de conservación y manejo que son herramientas que permiten ordenar las actividades que se dan dentro del parque nacional si empezamos si vemos desde un gradiente de mayor conservación hacia una menor digamos un menor grado de conservación si vamos de un gradiente de mayor grado a menor grado de conservación podemos empezar por el monumento natural el monumento natural es la mayor categoría de conservación un monumento puede ser una especie animal puede ser un lugar en este caso nosotros en nuestro parque tenemos el monumento natural que es el huemul en lo que es todo el sistema de áreas protegidas de la Argentina y otros monumentos naturales como la ballena franca austral el chaguareté y estos son son categorías de conservación que hacen a cuidar en este caso la especie por ejemplo si tenemos un puma que es una especie nativa del bosque de nuestros ambientes del parque nacional y este puma sale dentro del parque nacional no se puede cazar pero si sale de la jurisdicción del parque el puma puede ser cazado por encontrarse en otras jurisdicciones en el caso como un ejemplo les cuento que en el caso del huemul si el huemul por tratarse de un monumento natural ya sea dentro del área protegida es decir de la jurisdicción del parque o fuera no se puede cazar de ninguna manera y esto puede ser tener sanciones ¿no? con la ley en este gradiente que les vengo contando de mayor gradiente de conservación es decir con mayor prohibición de actividades en pos de la conservación podemos pasar a la reserva natural estricta que si se fijan son esos polígonos que se encuentran más en el centro del parque de un color marrón más rojizo la reserva natural estricta es una categoría alta de conservación se encuentra en lugares donde es de difícil acceso ¿no? no se permite la presencia humana y lo único que la única actividad permitida puede llegar a ser la investigación científica con un permiso para tal fin a estas áreas rodea el parque nacional la categoría parque nacional que si la pueden ver en la imagen es ese marrón más clarito en la categoría de parque nacional no hay propiedades privadas y dentro de las actividades que se pueden realizar es la actividad turística con fines educativos y recreativos son superficies grandes extensas como ven ahí y también se pueden realizar investigaciones científicas otra categoría de conservación en este gradiente intermedio es decir donde va disminuyendo el grado de permisividad de actividades que rodea a la categoría anterior de parque nacional es la reserva nacional que ven ese marrón un poquito más oscuro que el anterior en la reserva nacional es donde se encuentran las propiedades privadas los asentamientos humanos como pobladores comunidades mapuche en estas áreas se pueden realizar actividades turísticas y puede existir o permite la existencia de infraestructura para el turismo es decir hoteles construcciones ¿no? cabañas también está permitido el uso de los recursos naturales el uso sustentable ¿no? de estos recursos y también en esta la particularidad que tiene este parque nacional es que si se fijan hacia el sur abajo a la derecha o hacia el sureste hay un área roja un poco más oscura que es el área crítica el área crítica perdón el área crítica de las el área crítica de las altas cuencas del río Aniriguau y del arroyo Chalhuaco tiene normas particulares de manejo para conservar en este caso la rana del Chalhuaco y el huemú los parques tienen la potestad de definir áreas con mayor gradiente de conservación es decir con mayores digamos restricciones de actividades en pos de la conservación de algunas especies en particular pasamos a la siguiente diapositiva bueno acá les voy a comentar sobre los habitantes del parque en el parque nacional viven personas comunidades mapuches y pobladores rurales que en su mayoría son preexistentes a la creación del parque nacional las comunidades mapuches que están dentro de la jurisdicción del parque son siete que trabajan en el consejo intercultural de comanejo como un proceso de construcción sociocultural ¿sí? de dos culturas por eso es intercultural ya que allí en esos espacios políticos se definen diferentes acciones en cuanto al manejo de los recursos naturales que estas comunidades requieren dentro de sus territorios es un espacio político donde ambas partes tanto el parque nacional como las comunidades tienen responsabilidad en la conservación de la biodiversidad de estos territorios después están los pobladores rurales que también la mayoría de sus casos son preexistentes al parque y el parque incentiva la relación entre las familias rurales y el equipo técnico del parque que están en permanente comunicación ya que además de cuidar los valores naturales del parque también la misión es cuidar los valores culturales es decir las formas de vida las costumbres de la gente que ha vivido desde siempre en esta región como ser sus tejidos su forma de realizar sus actividades como la actividad agrícola ganadera y este vínculo es un cambio en el paradigma de la conservación ya que se conserva con la gente con los habitantes del parque nacional y por último también están los propietarios privados que se encuentran en su mayoría en la categoría de reserva la diferencia entre estos tres es que los propietarios privados tienen el título de la tierra y las comunidades macuche como los pobladores rurales no poseen el título de la tierra aún acá les queremos mostrar el gradiente de precipitaciones que se da en toda esta región en la mayoría del parque nacional en la mayoría del territorio del parque nacional si observan en la parte superior ven que hay una línea celeste que indica el oeste hacia el este y en la línea inferior está la cantidad de precipitaciones en milímetros por año desde la cordillera hacia el este y en el borde derecho tenemos el gradiente altitudinal que se da en nuestra región entonces lo que les queremos contar con este gráfico que nos parece muy importante es que la región tiene un clima de temperaturas moderadas con dos estaciones bien marcadas una estación húmeda y una estación seca en el que se da en el verano este clima está determinado por dos factores un factor es la cordillera de los andes y otro es el centro de alta presión o anticiclón que se ubica en el pacífico este centro de alta presión que está ubicado en el pacífico hace que permanentemente haya vientos del oeste hacia el este y estos vientos están cargados de humedad del océano estos vientos y esta masa de aire húmeda al encontrarse con la cordillera de los andes es obligada a subir al subir se enfría la humedad que tienen los vientos entonces precipita y puede precipitar como nieve o como lluvia la mayor descarga de humedad se hace del lado chileno del otro lado de la cordillera de los andes pero de todos modos pasa el aire la masa de aire húmeda para este lado y se siguen moviendo los vientos hacia el este descargando las precipitaciones la humedad en un gradiente que es lo que vemos en este gráfico si pensamos que la distancia es desde el límite internacional hacia la estepa solamente de 80 kilómetros el gradiente de precipitaciones es bien marcado porque en la bien cerca de la cordillera hay un promedio de precipitaciones mayores a 3000 milímetros al año y siendo que en la estepa disminuye notoriamente a una cantidad menor a 700 milímetros por año este gradiente tiene una correlación con los ambientes con las unidades ecológicas que le llamamos nosotros y por eso es importante conocernos ya que las mayores precipitaciones y la altitud por ejemplo a partir de los 1600 metros determina la unidad ecológica altoandino si vamos hacia el este encontramos la gran unidad bosque ¿sí? que tiene intrusiones ingresiones de selva valdiviana ¿sí? este lugar lo podemos referenciar como Puerto Blés por ejemplo ¿sí? y a su vez la gran unidad bosque se divide en bosque húmedo y bosque de transición el bosque húmedo las precipitaciones promedio que allí se dan están entre los 2000 y 1200 milímetros por año y puede ser un ejemplo Villa Langostura ¿sí? como para que nos demos una idea de cómo es el ambiente si seguimos hacia el este el bosque de transición ya disminuye un poco más la cantidad de lluvias en un promedio de 1200 800 milímetros por año y una referencia que podemos tener en Mariloche de este tipo de bosque de transición puede ser el Cerro Ruge con la presencia de cipreses que ya van a ver con más detalle en placas que siguen y hacia el este como puede ser Dinahuapi por ejemplo encontramos la estepa donde las precipitaciones son menores a 700 milímetros por año entonces este este gradiente de precipitación y altitud define las unidades ecológicas del parque entonces encontramos estas cuatro unidades y queda una más que es la unidad acuática el ambiente acuático que ahora a continuación Valeria les va a comentar gracias bueno vamos a empezar con el primer ambiente que es el altoandino es lo que nosotros conocemos como las partes más altas de la montaña son esas partecitas que en el mapa no sé si se acuerdan Bea había comentado esas manchitas blancas bueno esas son como las partes más altas de la montaña nosotros lo conocemos como altoandino esta montaña es típica de la zona es la más alta es el cerro tronador pero no solamente el altoandino está representado por las por estas zonas donde hay glaciares o nieves eternas sino que también si querés Adri pasamos a la otra el altoandino ¿queren que viene? el altoandino también está representado en esta imagen por ejemplo lo que se ve más oscuro ya es el bosque pero lo que se ve ahí que parece solo piedra también es el altoandino ¿sí? y en ese lugar que parece solo piedra en realidad siempre decimos que está la flora más linda del parque o la más vistosa pero la más minúscula también y si pasamos a la próxima imagen las vamos a ver algunas de ellas ¿no? entonces tenemos por ejemplo la nausabia que está arriba el senesio que también se repite en la zona del bosque de transición tenemos el cuye colorado en el caso por ejemplo del cuye colorado les podemos contar que las hojas una pobladora de la zona de Traful lo que hacía era su nieto le traía las hojas es más es una conducta que todavía hoy hacen que le traía las hojas y ella las machacaba le contaba esto a Bea yo no la llegué a conocer la machacaba y las extendía arriba de una roca entonces una vez que eso se tomaba consistencia dura lo que hacía era lo guardaban y cuando se sentían afiebrados enfermos con dolores así corporales lo que hacían era una decocción de eso y cumplía la misma función que para nosotros tomarnos un analgésico o un ibuprofeno o una aspirina entonces usaban eso como una medicina es más tenemos guardado nosotros un pedacito de eso que nos regaló la señora y lo llevamos a las escuelas siempre para mostrarles así que bueno y todas estas flores uno cuando va caminando en el alto andino quizás no las ve pero si presta atención y mira entre las rocas ahí uno las va a encontrar pero si no pareciera que no están son tan chiquitas algunas tienen solo el tamaño de la uña chiquita de la mano o sea son muy minúsculas y eso tiene que ver con que rápidamente son tapadas por la nieve incluso en el verano y eso digamos desfavorece la polinización de los insectos entonces tienen que ser súper vistosas para que los insectos rápidamente puedan polinizarlos en esos ratitos que tienen de ser vistas así que bueno eso es lo que le queríamos contar sobre la flora y si querés Adri pasamos a la siguiente sobre la fauna podemos hablar de muchísima fauna también pero bueno hacemos un resumen por ejemplo el zorro colorado se encuentra en varios ambientes pero también se ubica en el altoandino puede por ejemplo alimentarse de los huevos del ave que ven abajo que es el gaucho puede alimentarse de lagartijas y también el cóndor que sobrevuela todos los ambientes desde el altoandino hasta la estepa que bueno él no caza sino que es carroñero aunque ahora hay algunos estudios que están hablando de que aparentemente puede llegar a cazar eso está en estudio todavía pero lo que nosotros sí transmitimos es que es carroñero espera que la presa esté muerta para poder alimentarse y acá lo que queremos mostrar es una especie de interrelación entre las especies que se da en todos los ambientes pasamos a la siguiente Adri y ahora vamos a pasar con Bea que nos va a contar sobre el bosque húmedo y recuerdan que Adriana les contó que el bosque se divide en dos grandes bloques que sería el bosque húmedo con mayor precipitación y el bosque de transición con menos precipitación porque nos vamos hacia el este Bea les va a contar sobre el bosque húmedo yo después vuelvo con el bosque de transición te paso la palabra Bea bueno gracias este miren acá en esta imagen tenemos como el representante de mayor envergadura del bosque húmedo que es el coihue este es un bosque prácticamente puro de coihue el coihue junto con la lenga y el ñire corresponden a la familia de notofaus es una familia de árboles que se caracteriza en todo el bosque andino patagónico a lo largo de Neuquén hasta parte de Santa Cruz digamos este se va dando una sucesión de de especies de la misma familia en este parque los más representativos son el coihue que es este que ustedes ven acá en la mitad de la imagen la ñire que crece desde desde ascendiendo un poco más hacia la montaña y la lenga que es la última en crecer en altura hasta volverse al chaparrada en la zona alta de la montaña pasamos a la próxima dentro de esta familia el el coihue no pierde sus hojas mientras que la lenga y la lenga y el ñire sí son las que forman la imagen típica del otoño patagónico acá ustedes lo que pueden ver es este para para no ser aburridas y hacer un listado de especies tratamos de entorno a por ejemplo en este caso el coihue a ver a mostrar cuántas interrelaciones hay con otros representantes del ambiente por ejemplo si ustedes ven abajo a la izquierda el coihue es un buen soporte para una variedad del líquen que es la barba del viejo o para abajo a la derecha para hacer el soporte de un género de hongos que es el chau chau que es el género citaria ahí lo que podemos decir es contarles que el nudo que ustedes ven en la rama del coihue lo genera el hongo si uno pudiese ver ese nudo adentro está el hongo este amarillo en otra en otra forma histológica que es en formato de hifas y una vez por año esas hifas fructifican dando estos cuerpos amarillos que uno los puede encontrar en el bosque a fin de primavera y es este chau chau que los conocemos normalmente que por su sabor dulce en lengua macuse significa que es muy dulce por eso se repite chau dulce dos veces muy dulce bueno culturalmente el chau chau este sabemos a partir de la gente de los pobladores de taful que se podía hacer chicha en la actualidad este se usa para comer tanto del lado chileno como del lado argentino es muy rico para guisos y para ensaladas este así que bueno si alguno tiene interés de probar este se puede probar en pocas cantidades por las dudas pero bueno es muy rico hacia la derecha lo que ustedes ven mucha gente cree que es el fruto del coigüe y eso es un error en realidad esta es una interrelación muy especial es una avispita que pica la rama y la rama reacciona generando esta esfera que se llama agaya cuando la agaya es de color verde significa que la avispa está todavía adentro y cuando se vuelve marrón significa que la ha atravesado y ya oruga pasa a situación de alado y sale de la agaya estas son interrelaciones típicas que uno puede encontrar sobre el coigüe si pasamos a otra en esta otra diapositiva vamos a ver otro tipo bueno esto es lo que les contaba de la imagen esto seguramente es un irantal más de la zona de transición que muestra como se pone rojo tanto el irantal como el lengal se ponen rojos en otoño y pierden sus hojas la próxima es otra interacción ya no con los notofagus sino no con con el coigüe sino en este caso es sobre un soporte en este caso de una planta que es este que es el maqui ahí crece el quintral una planta hemiparásita que si ustedes ven abajo a la derecha a partir del otoño florece con sus flores rojas gracias gracias a esas flores rojas que el colibrí rubí liva es decir tiene alimento y va de flor en flor de planta en planta de esa manera polinizando el quintral o sea se reproduce por esporas el quintral gracias a la presencia del colibrí rubí que si ustedes tuvieran un bebedero lo verían en este momento del año en plena actividad un poquito más adelante en el año el quintral va a dar sus frutos ahí entra en acción un marsupial que ustedes lo ven arriba a la derecha que es el monito de monte bueno esto es una cosa muy simpática de los nombres vulgares porque no es ningún monito ni están ni están en el monte es una variedad de comadrejita que le dicen monito porque tiene las manos prénciles y la cola también préncil justo acá debe estar trepando seguramente una 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 un eje de caña coligüe por lo por lo recta que es a la altura del vientre ahí está el pliegue en donde las crías se se ubican para terminar de crecer son parientes sudamericanos de el canguro es decir en un momento cuando Sudáfrica Oceanía estaba unida los marsupiales tuvieron una amplia distribución que después cuando se fueron este separando los continentes quedaron toda una línea de marsupiales que evolucionó hacia la zona hacia lo que hoy conocemos como este canguro y sus y sus parientes y en la zona sudamericana evolucionó hacia las comadridas el monito de monte que come el fruto del quintral hace sus cacas o sea el quintral la semillita pasa por todo el tracto digestivo del monito y es defecada la semillita que si ustedes ven abajo en la foto de abajo a la izquierda esas como protuberancias o como este sí así como cositas negras son las cacas del monito del monte a partir de donde germinan las nuevas ejemplares de quintral fíjense esos conos entre marrones y verdes son dos nuevas plantitas de quintral que han germinado gracias a las cacas del monito de monte que están atrás entonces a manera de síntesis miren el quintral una planta hemiparásita que está ubicada sobre el pie de otra planta que es generalmente un maqui hay dos especies animales que interactúan con el quintral el colibrí a partir de donde se alimenta y sirve el quintral para polinizarlo y el monito de monte que se alimenta de los frutitos también de insectos que sirven para el quintral para dispersar la planta a través de las semillas esta es una interrelación de muy hermosa pero bueno de altísimo valor ecológico por la complejidad y el grado de interacción que hay o sea que ustedes están viendo acá en esta imagen cuatro especies diferentes dos de plantas y dos de animales que están interactuando entre sí podemos pasar a la próxima Adri acá otra interacción también importante con la familia de los notofagus es este el pájaro carpintero es de el carpintero más grande y austral de Sudamérica el macho ha acostado a la izquierda con su típica cabeza roja la hembra en el centro tiene toda la cabeza negra y tiene alrededor del ojo una línea roja como si fuera pintada con cojol las mujeres sabemos sabemos de lo que se trata bueno acá este estas aves picotean fuertemente los los troncos para buscar de qué alimentarse generalmente se alimenta de larvas como las que están abajo a partir de las cuales bueno se van a desarrollar si no son comidas por el por el carpintero se van a desarrollar en otros insectos como los que ustedes están viendo a la derecha así que este es otro tipo de interrelación es decir acá estamos viendo una especie de ave una especie arbórea y dos especies diferentes de insectos que dependen fuertemente unos de otros para poder sobrevivir ¿podemos pasar a la próxima Adri? bueno estas son especies del bosque que hemos decidido por decisión de todos los ciudadanos y por la importancia ecológica y cultural designarlas como fauna de valor especial podemos encontrar podemos ver dos los dos ciervos nativos el de arriba a la izquierda típica de la zona del bosque húmedo es el pudú pudú a la zona centro a la derecha el huemul es un ciervo monumento natural como lo dijo Adriana que está en situación bastante crítica ecológicamente hablando que se encuentra en la zona alta de la montaña está en peligro de extinción hay muy pocos ejemplares entre la República Argentina y Chile o sea que es una especie de alto valor ecológico y atención ecológica y abajo a la izquierda el pato de los torrentes como una especie típica tanto en el norte como en la zona norte del parque como en la zona sur que bueno tiene este macho muy vistoso blanco y negro la hembra es la de color ladrillo que se caracteriza por nadar a contracorriente y de esa manera pesca y se alimenta bueno cada ecoregión tiene su especie de valor especial pero bueno para no ser para no aburrirlos nombramos a estas tres de la zona del bosque podemos pasar a la a la a la próxima bueno el como les dijo Valeria San Carlos de Bariloche hacia la zona del este nos encontramos en el bosque de transición acá hay menos cantidad de de lluvia este con respecto al oeste no en el día de hoy que si creo que se debe escuchar como llueve en este momento este es la zona de mayor biodiversidad que hay en el parque ¿por qué? porque hasta acá llegan las últimas especias hacia el bosque de transición llegan las últimas especies del bosque húmedo y aparecen las primeras especies de la estepa es decir que hay una transición muchos la palabra técnica para esta transición es ecotono hay una transición entre las especies del bosque y las especies de la estepa uno de los árboles más representativos que es el que vemos en esta imagen es el ciprés que ha estado muy ligado a la cultura de la zona a la arquitectura de la zona hoy este bueno es un árbol muy conservado o sea que no se puede tocar ¿no? ¿podemos pasar a la próxima Adri? Bea ¿querés que siga yo? quedan solo 10 minutos dale así que me parece interesante también decir cómo pueden cuidar el parque así que vamos a pasar un poquito un poquito rápido gracias Bea bueno acá como decía no ahí ya nos pasamos Adri me parece si querés la anterior así contamos un poco la flora y la fauna que hay en el bosque de transición gracias bueno acá se repite el zorro como les decíamos el puma también se encuentra en varios ambientes el huemul que es una especie de valor especial y en este caso ahí pusimos una fotito del maitén que es ese árbol típico que es el que dibujan los niños que es el arbolito perfecto que podemos ver medio redondito la copa ese es el maitén del cual el huemul entre otras especies se puede alimentar esta cadena lo que representa es que el puma puede por ejemplo cazar al huemul de la misma forma el zorro pero el zorro ya elige más a la cría del huemul más que al huemul adulto podemos pasar a la siguiente Adri bueno ya se va secando el ambiente las precipitaciones bajan de 700 a menos y nos encontramos con la estepa en la estepa las dos especies muy características que seguramente las conocen son el coirón que son esos pastos altos que bailan cuando hay mucho viento y el neneo que si pasamos a la próxima imagen acá lo vemos un poquito mejor el coirón es el que está acá adelante y el neneo son esos semicírculos que vamos a ver a lo largo de toda la estepa y en la próxima imagen lo vamos a ver un poquito más a detalle entonces acá también armamos una cadena que tenemos al puma como predador tope al que puede por ejemplo ser predador del guanaco o del peludo y a su vez el guanaco se puede comer por ejemplo las flores del neneo nosotros mucho en las escuelas los chicos nos dicen que cuando el ganado se come la flor del neneo la carne pasa a ser amarga entonces ese es un dato que siempre salen las charlas además de otras especies también de flora que come y el peludo por ejemplo que come insectos y vuelve a estar el cóndor como esa especie que anda en todos los ambientes buscando siempre carroña el guanaco por ejemplo lo podemos ver si vamos muy despacio porque estamos poniendo cartelería para disminuir la velocidad en la zona del anfiteatro porque es por la zona donde la especie baja a tomar agua y alimentarse del lado de donde está el río entonces pasa obligatoriamente por la ruta por eso ahí a veces hay accidentes de atropellamiento y estamos haciendo como una especie de campaña para evitar eso así que si pasan por el anfiteatro disminuyan la velocidad Adri ¿quieres pasar a la próxima? y tenemos el ambiente acuático que lo voy a decir rápido porque nos queda poco tiempo pero el ambiente acuático no lo queremos dejar de lado si bien en la imagen que había mostrado Adri con todos los ambientes no estaba representado es un ambiente muy importante para nosotros si pasamos a la próxima imagen son todos los cuerpos de agua que hay en el parque arroyos lagos lagunas ríos y el tronador es una gran fuente de alimento de todos estos cuerpos de agua y en él viven por ejemplo además muchísimas especies pero hay una que es el emblema nuestro que es el guillín es un anfibio es grande puede medir hasta un metro veinte creo que hasta un poquito más también y se alimenta básicamente de langosta de agua dulce y de cangrejo si uno ve la feca la materia fecal del guillín parece como si fuese una barrita de cereal llena de pedacitos del cascarón del cangrejo por ejemplo o de la langosta y así se puede identificar rápido si hay presencia de guillín en la zona y también hay especies de peces como la perca y el puyen chico que es ese chiquitito que a veces nos lo podemos confundir con la cría de la trucha que la trucha es exótica todas las especies que nombramos hoy en la charla son nativas ¿sí? pasamos a la siguiente por favor bueno creo que llegamos ¿cómo podemos cuidar el parque? porque hemos bueno hemos viajado por todo el parque hoy pero el tema es cómo lo podemos cuidar nosotros ¿no? entonces estas son siempre como las medidas básicas que decimos en las escuelas una es por ejemplo no hay recolección de residuos en todo el parque no pasa el camión como pasa en Bariloche o como pasa en Villa Langostura sino que todos tenemos que si vamos al parque tenemos que volver con esos residuos a la ciudad y tirarlos en casa si en casa logramos también seleccionarlo entre húmedo y seco mejor todavía porque después eso llega a la RB al basurero y hay una creo que son 30 familias que se ocupan de separar eso y mandarlo a reciclar según lo clasifican ahí en el momento entonces si logramos hacer esa clasificación en casa mejor todavía pero en el parque no hay ni tachos de basura ni hay recolección de residuos ni es tarea del guardaparque juntar la basura que dejamos sino que cada uno se tiene que hacer cargo de los residuos que genera y volver a traerlos a veces nos dicen bueno pero lo dejamos por ejemplo colgado en el árbol es lo mismo porque muchas veces pueden venir aves como el chimango conocemos nosotros viviendo en la ciudad que el chimango rompe las bolsas entonces puede romper la bolsa eso se cae al suelo incluso si queda algún resto de comida un nylon las especies cuando nosotros nos vamos del lugar las especies se acercan para ver qué hemos dejado y puede pasar porque nos ha ocurrido en algunos casos ahora sé bastante que no lo escuché pero hace unos años había pasado que una especie creo que era un pulubea me parece había ingerido un resto de comida que habían dejado en una bolsa y se había atragantado con una bolsa entonces para que eso no ocurra en realidad lo que hay que hacer es dejar el lugar tan limpio como lo recibimos otra recomendación está prohibido hacer fuego en el parque salvo que haya un cartel donde diga que está permitido en ese lugar pero en casi todas las zonas está prohibido si está permitido el uso de calentador si nosotros vemos esta imagen esta imagen es en la costa del Gutiérrez había camping había fuego no se ve pero había basura entonces bueno sacamos la foto para graficar lo que pasa a lo largo de todo el parque entonces el calentador se puede usar en todos lados no está la excusa de que no puedo tomar mate no puedo hacerme la comida o sea se puede el fuego no entonces pero una vez que hicimos el fuego en algún lugar que está habilitado ¿cómo lo apagamos? la respuesta siempre o muchas veces alguien siempre dice que es con arena o con tierra y eso es no es así siempre se apaga con agua ¿cuánta agua? tanta que uno se anime a tocar las brasas y que estén frías cuando uno lo apaga con arena o con tierra lo único que logra es tapar el fuego pero el fuego no se extingue sino que continúa subterráneo y puede llegar a las raíces de algún árbol que esté cerca y prender y prenderlo fuego así como va para un lado puede ir para cualquier lado esos incendios son los más difíciles de apagar a veces tardan meses en apagarse porque aparecen focos en distintos lugares entonces con tierra y arena jamás siempre con muchísima agua una otra cosa que está prohibida en el parque es ingresar con mascotas las mascotas lo que hacen es ahuyentan la fauna nativa marcan su territorio con el orín y con las fecas y pueden transmitir enfermedades a través de la materia fecal de la misma manera que lo podemos hacer nosotros los seres humanos por lo tanto y hay hilo con cómo hacemos nosotros nuestras necesidades en el parque si no hay baños públicos ¿no? entonces nuestra recomendación siempre es nos vamos a algún lugar donde nadie nos vea por supuesto el suelo del bosque en general es bastante blando o sea que con una rama si tenemos una palita mejor podemos hacer un hueco un hoyo hacemos nuestras necesidades ponemos el papel higiénico y tapamos con mucha tierra y esta recomendación sí es muy importante ¿por qué? porque nuestra materia fecal puede llegar a tener parásitos nosotros ni saberlo y como les decía cuando nosotros nos retiramos las especies se acercan a esos lugares supongamos un puma puede oler la materia fecal y a través de solamente olerla se le pueden ingresar estos parásitos y enfermarlo lo mismo pasa con la materia fecal de las mascotas entonces las mascotas prohibidas y nosotros hacemos nuestras necesidades siempre decimos igual que los gatos la misma forma que hacen los gatos tapando después y por último tampoco está permitido acampar en todo el parque yo me acuerdo cuando tenía 20 años uno podía acampar hacer fuego hace 20 años 25 años atrás se podía como libremente acampar eso cambió por la cantidad de visitantes que tiene el parque que es más de un millón de visitantes al año y eso hizo que también tengamos que restringir mucho las medidas entonces siempre les decimos a los niños que haciendo haciendo estas pequeñas cosas ya están cuidando el parque y todas las especies que conocieron hoy en la charla y muchas más pero bueno esto era un resumen de lo que les queríamos contar estas 12 cosas que nos parecía importante que sepan y bueno las chicas no sé si quieren aportar algo más y agradecerles mucho a todos los que estuvieron presentes no, no nada para aportar no sé si dará el tiempo para alguna pregunta si hay algún interesado y si no nos podemos despedir y agradecerles a todos solamente les leo el Consejo Directivo de Fundación Antena Arturus gracias por tal interesante charla Mariela Massini muchas gracias por este video y sus conceptos y Ecos del Parque TV excelente gracias chicas por esta charla bueno gracias a ustedes un gusto habernos encontrado acá sí muchas gracias y gracias por la invitación también sí muchas gracias